Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Elementos a través de la señal de C7 Jalisco, lunes 29 de mayo de 2017 Qué gusto iniciar la semana junto con ustedes y junto contigo Paloma Cumplido, ¿cómo estás? Excelente, también un gusto iniciarla contigo, gracias a quienes ya nos acompañan Hoy tenemos un programa especial preparado para ustedes con mucha actividad cultural arrancando la semana Vamos con el avance El fin de semana concluyeron la Feria Internacional de la Música y el Festival Cultural de Mayo Hugo Acosta ofreció recital de guitarra Inauguran exposición de Bienal de Pintura Los detalles de Intangible de la pintora Carla de Lara Ya está en cartelera Maquinaria Panamericana Cuauhtémoc García y Edith Ruiz Cepeda en los martes de Música y Ópera El grupo folclórico Coaquivínim celebra 31 años en los escenarios Nos visitan desde Atotonilco, el Alto Choques, puesta en escena que se estrenará en el Teatro Vivian Blumenthal Iniciamos con la emisión de Elementos de este lunes 29 de mayo Bienvenidos Así es, gracias a quienes ya nos sintonizan a través de su radio, televisión o de nuestro sitio web www.c7jalisco.com Un saludo muy especial a quienes lo hacen desde Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta o aquí en la zona metropolitana de Guadalajara Iniciamos con el contenido del programa y lo hacemos con música Con los detalles del recital que ofreció Hugo Acosta Martín del Campo El tapatío Hugo Acosta Martín del Campo, acompañado solamente de su guitarra, deleitó a cientos de asistentes que se dieron cita en la Universidad Marista Lugar en el que ofreció un recital con música de grandes compositores jaliscienses Explicó Tengo música de Jorge Morel, de un compositor argentino que incluye música basada en algunas danzas de Sudamérica Tengo música mexicana, música de Manuel María Ponce, la Sonata 3 También tengo unos arreglos que hice de dos compositores de Lagos de Moreno, Antonio Gómez Anda y Apolónio Moreno Grabé un disco que se llama Lagos, de música de ellos dos La capacidad de interpretación del maestro Hugo Acosta Martín del Campo fue notoria desde la universidad Donde se le reconoció como alumno sobresaliente, preparación que consolidó en Alemania Eso sí, sin olvidar sus raíces, por lo que aún radica en nuestro estado en el municipio de Lagos de Moreno De donde parte a ofrecer conciertos en Canadá, Nueva York, Alemania y Estados Unidos solo por mencionar algunos Próximamente serán los Saltos de Jalisco, en donde la guitarra de Acosta Martín del Campo embelezará a sus oyentes La próxima presentación que tengo es en San Juan de los Lagos También posteriormente a eso, bueno ya es cuando empezaré la gira allá en España Me pueden encontrar, tengo una página web que es uacostaguitar.com En mis redes sociales también, pues ahí tengo Twitter, Facebook, me pueden ubicar por mi nombre El galardonado al mérito artístico de Lagos de Moreno, becario de Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA Del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, SECA Y del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA Se presentará en Lagos de Moreno a principios de julio Después de ofrecer un recital el 16 de junio en San Juan de los Lagos Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González Exponen obras ganadoras de la Bienal de Pintura, José Atanasio Monroy El auditorio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola Es sede de la exposición Bienal de Pintura, José Atanasio Monroy El secretario académico del Centro Universitario Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, Irineo Martínez Barragán Detalló que durante la edición 2016 de la Tercera Bienal Nacional participaron 648 pintores Ellos registraron 1.351 obras y son justamente las ganadoras las que están en exhibición El concurso de la muestra de Atanasio Monroy de la Bienal es un reconocimiento a la trayectoria del pintor Pero también una estrategia para impulsar el patrimonio plástico así como la creación artística Convirtiéndose en una plataforma para los creadores, jóvenes en su mayoría En un tiempo relativamente corto se han ido consolidando A partir de la primera edición que se dio en 1999 Que participaron 115 artistas de 5 estados de la región occidente del país El director de la Biblioteca Pública del Estado, Juan Manuel Durán Explicó la importancia de albergar estas obras de arte Para nosotros la presencia de las regiones en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Es muy importante porque forma parte de los objetivos centrales de la biblioteca Atender a todos los jaliscienses, no a los tabatíos, a todos los jaliscienses La exposición de pintura permanecerá hasta el 16 de junio El acceso es gratuito La Galería de Arte Contraste 4 recibe la exposición intangible del artista tapatía Carla de Lara Después de más de 100 exposiciones a nivel internacional La artista visual Carla de Lara presenta en Guadalajara su producción más reciente Bajo el título Intangible Una serie de rostros y miradas con los que la artista juega para provocar sensaciones en quien los contemple Me gusta mucho como captar la esencia a las personas Por eso muchos de los nombres de los cuadros son emociones Los claroscuros de Carla de Lara permanecerán en exposición durante el mes de junio En la Galería Contraste 4 ubicada en Pablo Neruda número 2715 Altos en la zona Providencia Por su parte la artista que trabaja entre 12 y 18 horas diarias en la producción artística Compartió que ya está preparando las piezas que expondrá en Europa Así como la obra que enviará concursos a diferentes convocatorias Pero viene la Bienal de Florencia Viene el Museo de Arte Contemporáneo de San Antonio Viene el Arbazo Pues no sé, tengo varias cosas Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González En el barrio de San Andrés de la ciudad de Guadalajara Se encuentra la Escuela Municipal de Mariachi, sitio que recientemente visitó el equipo de elementos En el barrio de San Andrés está ubicada una escuela dedicada a la enseñanza de la música de Mariachi Se trata de la Escuela Municipal, la cual ha tenido sus altibajos Inició actividades en 1997, estuvo abierta cuatro años y cerró sus puertas por casi una década Desde el comienzo estuvo al frente Fernando Briseño Actual director que gracias a su perseverancia Desde 2010 consiguió que el ayuntamiento apoyara la reapertura Actualmente con lista de espera para estudiantes de nuevo ingreso Actualmente contamos con un promedio de 150 alumnos Hemos llegado a 300, pero igual en el transcurso del año hay deserciones o gente que se va a trabajar Son tres años lo que tenemos contemplado para mandarlos a un nivel técnico todavía no profesional Pero suficiente para ya integrarse a un mariachi de buen nivel y seguirse preparando Por lo pronto tenemos 150 alumnos, en enero son inscripciones y siempre llegamos a los 300 Las clases, bueno las clases son muy especiales, es de cada instrumento Trompeta por un lado, por el otro violines En otro salón tenemos las armonías que son la guitarra y la viguela Por otro el guitarrón Y tenemos la clase de canto y solfeo muy importante Escribir y leer música es uno de los objetivos de esta escuela Que además contribuye a la profesionalización del mariachi Formando músicos especializados en el género Nuestra intención primeramente es promover la tradición Otra salvaguardarlo, ahora que es patrimonio cultural de la humanidad Y otra que la gente que quiera dedicarse a eso pues tenga unas bases firmes Entonces los programas son al día Yo doy clase de iniciación guitarra y viguela Y cada año cambio mi sistema por la diferente gente que llega Y esta es la experiencia de algunos de los alumnos Que además tienen oportunidad de participar y probar sus habilidades En eventos comunitarios realizados por la Dirección de Cultura del Ayuntamiento Hablaron Ricardo Manso y Juan Bernardino Cedeño Siempre había querido aprender guitarra Y este, pero ahora que estoy aquí Lo que me está llamando mucho la atención es la viguela Es muy similar a la guitarra pero este Se me hace como más atractiva Cuando yo entré aquí hace un año realmente no sabía nada No tocaba nada y ahorita pues ya me hace muchas canciones Y eso como que motiva a uno pues de seguir viniendo No hay música más bonita, bueno y más cuando uno nace en esta tierra Que el mariachi E incluso, bueno muchos cuando escuchan la música mariachi Sienten que se les hace la piel chinita Y cuando uno toca mariachi todavía la piel se hace todavía más chinita Entonces por eso decidí entrar a la escuela Para saber bien cómo se tiene que tocar este hermoso género La Escuela Municipal de Mariachi está ubicada en privada Miguel Leandro Guerra 2751 Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos Visitamos la Escuela de Danza del Instituto Cultural Cabañas Para ser un bailarín profesional de danza clásica Se requiere iniciar la preparación física y mental desde temprana edad En Guadalajara una de las academias públicas que imparte estas técnicas Es la Escuela de Artes que se encuentra en el interior del Instituto Cultural Cabañas Institución que se encuentra en busca de talento Señaló Javier Zavala, docente y coordinador del área de danza clásica Estamos buscando niños entre 7 y 10 años Tanto niños y niñas Para entrar a nuestras filas y a los salones de clase Es muy importante que acudan aquí a las instalaciones Para que hagan un preregistro Y se les diga el día y la fecha y la hora en la que tienen que presentarse Para presentar nuestras audiciones Los nueve maestros que componen la Academia de Danza Clásica de la Escuela de Artes Evaloran las aptitudes físicas naturales favorables para la práctica de este arte Por lo que los pequeños no necesitan tener base alguna Pero sí presentarse ante el jurado y demostrar su flexibilidad A partir de los 7 años un niño ya puede comenzar una formación en danza clásica Y para nosotros tener como un colchón y un margen de formación hacia ellos Durante la primera semana de julio la Escuela de Artes del ICC Abrirá sus puertas a los niños que tengan un genuino interés por la danza clásica Para realizar las audiciones Y así poder aspirar a convertirse en profesionales de la danza Principal objetivo de la institución Formar bailarines, bailarines profesionales en danza clásica Y pues despegarlos a escuelas, compañías O que hagan su carrera profesional como docentes aquí mismo con nosotros Y busquen un panorama más amplio Para consultar los horarios y requisitos a presentar Pueden consultar las redes sociales de la Escuela de Artes O la de la Secretaría de Cultura de Jalisco Con información de Gloria González, Elementos El día de mañana la Orquesta Filarmónica de Jalisco Presentará en palco Tchaikovsky la producción discográfica Y aquí tenemos algunas cortesías para obsequiarnos Así es, para que desde este momento se pongan en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos en Facebook Es momento de hacer una pausa Pero todavía tenemos mucha información Para que se queden con nosotros en Elementos Elementos en la Historia En 1860 nace el pianista y compositor español Isaac Alvéniz 1880 nace en Alemania el historiador Oswald Spendler Autor de más de 70 obras que explican la historia de la cultura humana En 1917 nace John F. Kennedy El presidente más joven de Estados Unidos Fue ganador del premio Pulitzer por Perfiles de Coraje 1934 nace la dramaturga, directora y productora teatral Nancy Cárdenas Fundador de grupos de lucha contra el cáncer y la homofobia Gracias por su compañía en Elementos Soy Paloma Cumplido Y como les mencionábamos previo a la pausa Tenemos cortesías para la presentación de Tchaikovsky Producción discográfica de la Orquesta Filarmónica de Jalisco Que se presenta mañana en palco Y pueden participar en redes sociales Arroba Elementos C7 Y continuando con música para hablar de los martes de música y ópera El programa Vive el Arte Doy la bienvenida a nuestro set a Cuauhtémoc García y Edith Ruiz Cepeda Bienvenidos Gracias Qué gusto saludarlos Platicábamos, bueno, ellos estarán a cargo del concierto de los martes de música y ópera En flauta y piano Y me platicaban que tienen ya en realidad cerca de 15 años trabajando juntos en diferentes momentos Sí, yo suelo ser un nacido asistente a los festivales de flauta de la UNAM Ok Y la maestra Edith es acompañante tanto de maestros como de alumnos Y es así como la conocí en los festivales de flauta Y posteriormente hemos hecho muchos conciertos juntos a lo largo de los años Hace más o menos tres años que tuvieron la... Que formaron parte del programa Martes de Música y Ópera, ¿verdad? En el degollado Sí, en el teatro degollado Sí, ahora que los hacen en el Teatro de la Oripe, los conciertos de ese ciclo Nos toca presentarnos mañana a las 8 de la noche Y con entrada libre, como bien sabe la audiencia, hay que llegar un poco temprano Platíquenos un poco de... Ya me decían que eligieron el programa un poco basados en el gusto personal, ¿no? En lo que disfrutan tocar juntos Pero platíquenos un poco de qué vamos a escuchar Pues vamos a escuchar una suite de un compositor que se llama Vidor Vamos a escuchar una sonata de Taktakishvili Que es un compositor ruso Y vamos a escuchar también una pieza mexicana de Gamboa Que es Transparencias, que es una pieza que no es original para flauta y piano Pero es un arreglo que se hizo y que vamos a hacer nosotros Y una fantasía melancólica, ¿verdad? Sí, de un compositor holandés que se llama André Mathieu Reicher Y escogimos el programa porque es muy, muy variado Son diferentes géneros de música desde el género romántico Como en el caso de Reicher Música muy, muy rusa como la de Taktakishvili Y bueno, música de corte completamente popular Con guapangos y géneros, géneros... Más latinos Totalmente populares, cubanos Sí, mucho contraste ahora entonces En el caso de Eduardo Gamboa Que es el compositor con el que cerramos el recital Que fue Transparencias Transparencias se llama Muy bien, a nivel, bueno pues Los dos con una amplia trayectoria No sé, a nivel técnico Si les representa un reto Reunirse y preparar estas piezas O si ya es algo que bueno También han trabajado bastante Y entonces no sé cómo lo viven Bueno, las piezas son como todo repertorio Siempre tienen sus retos Y sus cuestiones musicales y demás Yo creo que uno de los retos principales Es que Cuauhtémoc vive acá Y yo vivo en la Ciudad de México Sí Entonces, aunque tenemos muchos años de tocar juntos Siempre ha sido toda una logística Organizarnos para poder encontrarnos Y demás Entonces, yo creo que parte del reto Es la preparación que cada uno tiene que tener Para que cuando nos podemos juntar Los ensayos y el resto de la preparación sea eficiente Yo creo que ese es probablemente uno de los retos mayores Pero como tenemos mucho tiempo de conocernos Ya están muy conectados Sí, como que ya el ensayo se da muy rápido La música es pues muy linda De Takish Williams, de mis piezas favoritas De las que vamos a tocar Esa creo que yo voté por ella Cuando estábamos preparando el programa Pues había una serie de propuestas Y hay cosas que él ya ha tocado Que yo he tocado O que vamos a tocar por primera vez también Sí, y son, en general son grandes, grandes obras Obras maestras dentro del repertorio de la flauta y piano Y bueno, estamos seguros que el público Que asiste al concierto va a disfrutar muchísimo Sin duda Sin duda, pues ahí está la invitación Martes de Música y Ópera Teatro Larife A las 8 dijimos A las 8 Con entrada libre a disfrutar de este extraordinario concierto A flauta y piano Cuauhtémoc, Edith, gracias por visitarnos Y éxito el día de mañana Muchas gracias, Paloma Gracias por la invitación Gracias a ustedes Vamos con la agenda Mañana en Avenida López Mateo Sur 4028 Se presentarán Fernando y Alejandro Los muchachos A las 21 horas El miércoles se realizará la novena edición De la subasta de arte En beneficio de los niños wixárikas En Boulevard Puerta de Hierro Número 4965 A las 7.30 de la tarde En la estación Washington Del tren eléctrico Habrá taller de bachata y salsa El miércoles De 7 a 9 de la noche Música de mariachi Todos los miércoles En Plaza de Armas Avenida Alcalde Y Morelos En el Centro Histórico de Guadalajara A las 20 horas Tenemos más invitados en el estudio Vamos a hablar de un evento En el que se va a involucrar el arte y el deporte Me da mucho gusto recibir a Marco Corona Coordinador de Sports Marketing A Víctor Manuel Jiménez Artista Y a Netzer Parada Él es atleta Y es uno de los atletas nacionales inscritos En las eliminatorias regionales De Vans BMX Vans Vans Pro Cup En el Parque Montenegro Que se va a realizar este fin de semana Bienvenidos Gracias Muchísimas gracias por la invitación Un gusto estar por acá Qué bueno Primeramente Hablar de la importancia De esta actividad Que se realiza por primera vez En Guadalajara Y que además Se aprovecha un espacio Que está diseñado Especialmente para este deporte Sí, claro Es un parque Que es relativamente nuevo En la ciudad Tiene tres diferentes Tipos de circuitos Dentro de Montenegro Está la parte de Dirt Está la parte del Skate Park Y está la parte de los Bowls Y es justo en los Bowls En donde vamos a llevar a cabo Esta competencia mundial De BMX Y que también Ahí se involucra el talento Y el arte De Víctor Manuel Jiménez Que vas a intervenir en estos Bowls Muy Pues digo Con el contexto local Algo muy particular Sí, es una mezcla De estilos urbanos Con el folclore mexicano Con una leyenda de Guadalajara Como es la Casa de los Perros Y tenemos desde el sábado Interviniéndolos Es alrededor Como de todo el parque Bueno, de los Bowls Y no es una sola figura Sino que se expande Con movimiento Porque es la idea ¿No? Mostrar el movimiento Que se genera Cuando están compitiendo Cuando están saltando De las rampas Entonces hay mucho color Hay mucho movimiento Colores muy típicos Mucho rosa Mucho rojo Mucho amarillo Muy vivos Y hay unos perros por ahí Este Unas calaveritas Parece como personajes Saltando y brincando Generando movimiento Y que se ha convertido El arte también Ya en algo muy importante De este deporte ¿No? Ya no podemos visualizarlo Sin ver estas expresiones artísticas Sí, es algo que va casi de la mano De hecho en este caso Pues Festival Constructo Y Arca México Me invitaron Tienen dos años ya trabajando Con Vans Y me tocó ser parte De esta colaboración Edgar Hernández Que es el director De Arca México Me habló Me platicó la onda Me encantaba De trabajar para los dos ¿No? Para Arca y para Vans Y pues Aquí estamos Ok Y en tu caso Netzer Tú eres muy joven Pero ya tienes Tus años en esto Ya tienes una importante trayectoria Como atleta BMX ¿Cómo es que llegas hasta este punto? ¿Y cuáles son tus expectativas De esta competencia? Pues sí Ya tengo Este Nueve años Practicando BMX Desde los once Empecé Y poco a poco Se fueron dando las cosas Este Ya con el apoyo de Vans Ya fue más fácil Entrar a la competencia Este Va a ser una competencia Muy muy grande Ya que Bueno Aunque no conozcan del deporte Sé que si van Va a ser algo que Los va a sorprender mucho Porque Ver personas brincando Tres metros de alto En su bicicleta Claro Es este Muy impresionante Y pues Va a estar muy muy reñido Y que esto es lo importante también ¿No? No se necesita ser experto Para disfrutar De De los atletas BMX Porque se convierte En todo un espectáculo Para toda la familia ¿No? Sí Es un show Para toda la familia Pueden ir Este Puedes ir con tu bebé Y estoy seguro Que hasta el bebé Se va a sorprender Sí Es algo muy Muy apantallante Ver como Hacen mortales En su bicicleta Y todo Y pues Van a estar Los mejores de Todo el mundo Y eso No No es algo Que pase aquí en México Claro Y que por primera vez Se realice en Guadalajara También es importante Resaltarlo Y es una actividad Pues para Tomarla en cuenta Y para agendarla Porque bueno Además vienen atletas BMX Como bien lo mencionas Nacionales e internacionales Platicábamos hace un momento Que son cerca de 80 en total ¿No? Sí Actualmente tenemos 87 atletas registrados Entre ellos Algo súper Súper importante Es que tenemos Registradas a 11 mujeres Para el evento Este evento se divide En dos tipos de competencia Una calificación regional Que son Es una calificación abierta Para todos los riders Y una final de competencia Este Mundial Que es lo de Advanced BMX Pro Cup Cabe resaltar que Tuvimos Bueno la primer parada En Australia La primera semana De marzo La segunda parada Fue la primera semana De mayo En Málaga España Y bueno pues Este primer semana De junio Es nuestra tercera parada Antes de la final En Huntington Beach Y pues Es un orgullo La verdad Tener en Guadalajara Como una ciudad sede Para este evento ¿Y qué es el preámbulo Para la competencia De California? Este es el preámbulo Para la final En Huntington Beach Ok Y bueno vienen Atletas Australia Canadá Estados Unidos España Y por supuesto Los atletas mexicanos Que ¿Cómo ves tú La calidad De los atletas mexicanos Que van a estar compitiendo? Pues en México Es todavía un deporte Como que sigue Sigue subiendo Puede ser joven ¿No? Todavía Sí es joven Todavía no es muy conocido Y todo Pero si ya estamos Ya ves en competencias Internacionales Ya ves a Uno o dos mexicanos Que ya están saliendo Este Con amigos Me ha ido Tú eres uno de ellos Sí Soy uno de ellos Cabe resaltar que Netzer es nuestro Wildcard Para la final De BMX Pro Cup Ok O sea él es como El atleta De la región Este Que tiene paso directo A esta final De BMX Pro Cup Que se va a celebrar El domingo 4 Pues definitivamente Para no perdérsela Y Víctor ¿Cuándo inicias Con la intervención De los Bowls? Desde el sábado Ya estamos Trabajando en eso Entonces va a ser a la par Competencia Y tú también La idea es Desde antes que he terminado Es para que puedan competir Y que a la hora De la competencia Se vean estas intervenciones Y desde el sábado Podemos ir a ver Tu trabajo Va a estar abierto Sí Desde el sábado pasado Que estamos trabajando La gente ahí Se acerca Hay muchos niños Y llegan y Ay que padre se ve Los mismos que están ahí Este Dando la vuelta en el parque Se han acercado muchísimo A preguntar Porque si llama mucho la atención Como es gris Y hay rosa Y todos estos colores Llama mucho la atención Pues hay que reiterar La invitación para nuestro público Este fin de semana ¿Qué día y a qué hora? Bueno Es una muy buena experiencia Híjole Lo que queremos es que Pues los ojos de todo el mundo Estén en Guadalajara Y esto sea un preámbulo Para que en los próximos años Podamos repetir Una competencia De tan alto nivel Claro Y que supongo que también Muchos jóvenes Pues asisten constantemente Al parque Montenegro Para hacer uso justo De estos bowls Y es una oportunidad Para que se acerquen A otros jóvenes Como Netzer Y bueno Pues que se den cuenta De dónde pueden llegar ¿No? Claro Y que convivan ahí Con los pilares de la marca El arte Los deportes de acción La cultura La moda Porque ahí van a convivir Justo estos cuatro pilares De nuestra marca Redes sociales ¿Dónde podemos estar Al pendiente? Bueno Nuestro hashtag Es vansbmxprocop Y hay un micrositio global Que es www.vansbmxprocop.com Ahí es en donde encuentran Toda la información De los atletas Que van a venir Vamos a tener Una firma de autógrafos El día jueves Primero de junio En Plaza del Sol A las cuatro de la tarde Están invitadísimos Para que vayan también A la firma de autógrafos Sus redes sociales Víctor y Netzer Para seguir su trabajo Arroba Voy a Iriar En Facebook Instagram Y Twitter Ok Bueno El mío es Arroba Netzer Parada Y el Twitter es Arroba Netzer Y en bajo Parada Perfecto Pues muchísimas gracias Por habernos visitado A los tres Marco Corona Coordinador de Sports Marketing Víctor Manuel Jiménez Artista y Netzer Parada Atleta BMX Mucha suerte Y mucho éxito Este fin de semana Gracias Y ahí está Para que no se lo pierdan En el Parque Montenegro Viernes, sábado y domingo Con esto nos vamos a la pausa Ya regresamos con Elementos en la Historia En 1958 fallece el poeta español Juan Ramón Jiménez Ganador del Nobel de Literatura 1956 1966 Es inaugurado en la Ciudad de México El Estadio Azteca Obra arquitectónica De Pedro Ramírez Vázquez Con una capacidad De 104.000 localidades En 1966 fallece la bailarina rusa Tamara Toumanova Llamada la perla negra Del ballet clásico ruso Gracias por continuar En Sintonía de Elementos Y hoy tenemos el gran gusto De recibir en el estudio Al ballet Al grupo folclórico Kuaqirini Quienes van a compartir Con nosotros un poco De su danza Y ahora platicaremos Sobre su reciente aniversario Bienvenidos Adelante Después que te vas a incorporar Música 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 Y Música Yo vengo de la cañada, yo vengo de la cañada Con mi desaballo muerto, con mi desaballo muerto Al allá, tus dos chingadas, tus filotes de ande bien A mi me llaman el pato, patito, porque me vuelan la zona, patito Y a mi me llaman el pato, patito, porque me vuelan la zona, patito Luego que me deven venir, patito Lleva bien el pato, sin fumar, patito Luego que me deven venir, patito Y ahí viene el pato, tipo más patito Luego que me deben venir, patito Y ahí viene el pato, tipo más patito Luego que me deben venir, patito Y ahí viene el pato, tipo más patito Un gavilancito que anda por el aire Busca tu alimento para calmar tu hambre Busca tu alimento para calmar tu hambre Vuela gavilán, vuela más a prisa Vuela gavilán, vuela más a prisa Si no se tiran, dos lindas, poñitas Si no se tiran, dos lindas, poñitas Ya con esta merecido la igualita y se acabó Ya con esta merecido la igualita y se acabó Que se acaben una buena, como no me acabé yo Que se acaben una buena, como no me acabé yo Uy, 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 que igual a tan fea Miren como se menea Uy, 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 que igual a tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Y vamos, vamos Uy, uy, vamos Gracias por la invitación Gracias por acompañarnos Y bueno, veía aquí que están celebrando un aniversario de 31 años ya de trayectoria Tenemos 31 años trabajando en diferentes lugares, siempre aquí en Guadalajara Y bueno, a través de este tiempo, las experiencias y las vivencias que hemos tenido han sido magníficas y bastantes Me imagino Como me imagino en tantos años Este grupo es continuación de un grupo infantil que se llama Xochiquetzal Ah, ok Ahí empezamos con los niños y luego se van trasladando al grupo grande Esta ocasión tuvimos nuestro festejo el día 20 de este mes Ok En el Foro de Arte y Cultura Donde presentamos una variedad de programas Relacionados con diferentes regiones de nuestro país Somos un grupo que nos interesa combinar la diversidad que tenemos Es que es muy rica, todos lo sabemos Y hemos trabajado en esta ocasión con zones del estado de Oaxaca Con zones del estado de Guerrero, de Veracruz Y sobre todo, por supuesto, de nuestro estado de Jalisco Claro, estamos viendo ahí algunas imágenes precisamente del festejo de su aniversario Sí, que son del gato Y bueno, como bien decía Juan Carlos, de 31 años, pues de muchísimas experiencias, viajes Se han presentado en diferentes lugares Y con esta vocación de conservar y promover nuestra tradición Fundamentalmente esa es nuestra idea Somos un grupo que nos decimos de corte más tradicional Y nuestros programas fundamentalmente buscamos dar a conocer aquello que no es tan conocido Por ejemplo, eso que acabamos de disfrutar completamente en vivo ¿Qué fue? Estos son zones de Tixla, zones de Tarima de Tixla Hicimos una combinación de cuatro zones en este momento Para efectos de poderlo presentar acá Y presentamos el primero de ellos, que es el sopilote, que son todos zones de imitación Luego el pato, el gavilán y terminamos con la iguana Y son zones de esa región de Guerrero De Guerrero Y bueno, en toda esta experiencia también imagino que aunque se conocen estas danzas También implica investigación y ver un poco de la historia de cada uno de estos, por ejemplo Estos zones y ver cómo se crearon estas coreografías Y también aportar artísticamente a cada una de estas ¿Cómo lo trabajan ustedes? Bueno, generalmente lo que ponemos en el escenario es con una base Tenemos que investigar en libros, con personas, con músicos Sobre estos aspectos Y tratamos de tomar las bases fundamentales para hacer los montajes Obviamente no es lo mismo como se baila de manera popular en los pueblos A como lo ponemos en el escenario Pero buscamos que sea algo lo más cercano posible Y con el respeto y con la dignidad que se merece nuestro folclor Por supuesto Y bueno, como me mencionaba Juan Carlos, está el grupo de los adultos Que es el que acabamos de disfrutar ¿Cuántos elementos forman parte de él en este ministerio? Ahorita somos 24 24 Y también tienen el grupo de los chiquitos para la formación Sí, de hecho, una idea aparte de bailar y de hacer cultura Y de hacer por nuestra tradición Es brindarle a los niños y a los jóvenes un espacio de uso del tiempo más adecuado Donde desarrollen otras cosas Estamos conscientes que bailar es fundamental Pero también estamos conscientes de lo que podemos lograr en ellos a través de la danza Que es la convivencia, el trabajo en equipo, la disciplina, el desarrollo intelectual El desarrollo visual, el desarrollo auditivo, la empatía, todo ese tipo de cosas Realmente, muchos valores y una lista que nos cansaríamos de mencionar los beneficios de tener esta experiencia desde pequeños ¿Cómo pueden acercarse quienes no les conozcan ya para tomar las clases con ustedes o disfrutar de sus shows cuando se presentan? ¿Les encuentran en redes sociales? Sí, tenemos el Facebook, se llama Grupo Folclórico Coaquiviní Tenemos el Grupo Infantil Xochiquetzal Y un teléfono Adelante Es 3318-6336-85 Muy bien Ahí estamos a la orden, ojalá que puedan integrarse con nosotros Gracias, nuestro ¿Y qué vamos a disfrutar a continuación? Porque ya están listos aquí las parejas Vamos a ver un son que se llama el Pasacalles Que es obviamente de nuestro estado Esperemos que les guste y lo disfruten Muy bien, pues de nuevo felicidades para el aniversario y por la labor que realizan Felicidades a todos, gracias por visitarnos Y pues no les estorbamos más Con permiso A la media vuelta le dije a una chula Vengase conmigo que soy de tu cula Vengase conmigo que soy de tu cula Que tristeza, que tristeza me ha de dar Cuando yo venga y no te halle Pa' que salgas a bailar Ese son del Pasacalles Que tristeza me ha de dar Cuando yo venga y no te halle Pa' que salgas a bailar Ese son del Pasacalles Que tristeza me ha de dar A la media vuelta le dije a una chula Vengase conmigo que aquí está la plata A la media vuelta le dije a una chula Vengase conmigo que aquí está la plata Que tristeza me ha de dar Cuando yo venga y no te halle Pa' que salgas a bailar Ese son del Pasacalles Que sufrí a los altos ceros A de risar para el plan Parece que estoy oyendo Esas tarifas de auclán A la media vuelta le dije a una chula Con un repertorio de Wagner, Borac, Mancini, Beethoven, Blas Galindo y Silvestres Revueltas, se presentó la Orquesta Sinfónica Echos en el Foro de Arte y Cultura. Alrededor de 90 niños y jóvenes provenientes de 18 municipios del Estado de Jalisco mostraron el resultado del trabajo de dos campamentos de estudio realizados en los meses de marzo y mayo. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos a través de la señal de C7 Jalisco. También gracias por sus comentarios en redes sociales. Les recuerdo que tenemos cortesías para la presentación discográfica de Tchaikovsky de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y pasamos al teatro. Me da mucho gusto recibir a un gran amigo, actor, ahora director, Gerardo Yerko Rodríguez. Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí, Yerko. Y casi nos agarran platicando, me decías, te estrenas como director de manera oficial con esta puesta en escena, Choques. Así es. Te comentaba que cuando conocí este texto, por primera vez no me vi en un personaje actuándolo. Me vi ahora pues llevando la puesta en escena a la realidad, ¿no? Claro. Qué padre. ¿Y cómo ha sido para ti esa experiencia, no? Tienes amplia experiencia como actor, también en direcciones de diferentes maneras, ¿no? En la docencia también. Pero este personaje del director de teatro, ¿cómo lo has habitado? Pues bien. Creí que era como más tranquilo, pero no es cierto. Es una locura. Sí, tuvimos la oportunidad de tener un preestreno y casi mejor ni voy porque estaba tan nervioso. De las nervios. Pero bien, creo que fui muy inteligente porque elegí un buen texto y unos buenos actores. Y teniendo eso como base. Claro, tu materia prima, ¿verdad? Todo es más sencillo, sí. Y háblame del texto. Tú eliges este texto, te llama la atención la historia, Choques. Platícanos de qué va un poco. Sí, me llamó la atención la historia. Más que la historia, porque es un tema que se da muchísimo, que es el tema sobre la infidelidad. Pero más que nada el género en el que lo abordó el escritor, el dramaturgo que es Ángel Norsagaray. Me gustó mucho y es una comedia. Entonces, híjole, me di cuenta lo difícil que es hacer una comedia. Se tiene pensado que es más fácil hacer reír que llorar. Y pues yo casi lloro porque fue complicado, pero también lo logramos. Creo que se logró con estos cuatro actores que entendieron muy bien el género. Ya muy protegidos, obviamente, por tan claro el estilo de esta obra. Que es el estilo realista y es una obra que nos muestra, como en todas las comedias, a los personajes en el límite de sus vicios, de sus perversiones, de permitirte todo eso. Entonces, refleja mucho de nosotros esta obra de teatro. Claro. Por ahí, pues, leía un poco con la intención de podernos reír también de nosotros. Por supuesto. Una comedia medio ácida. Bastante, bastante. Había gente, tuvimos la oportunidad de hacer un preestreno y hubo gente que decía, tiene que venir mi hermana, tiene que venir mi prima, tiene que venir. Y yo dije, ups, a ver si no se crean conflictos acá. Que vengan solas, por favor. No, la verdad es que todos podemos caer en cualquiera de estos vicios inherentes al ser humano. Y esta obra nos... Las explora. Los explora. Y nos los muestra. Y además de una manera, sí, muy divertida. Si habrá... Yo creo que es una risa súper divertida cuando no te sientes tan identificado, pero sabes que puede suceder. Ajá. Si ya lo hiciste, pues, habrá una risita ahí medio... Más incómoda. Más incómoda. Pero de que se van a reír cada quien con sus motivos, ya es personal. Pero de que se van a divertir va a ser mucho, mucho. ¿Qué dice el subtítulo? Digamos que importante es no mentir y que importante es, ¿cómo? No decir la verdad. No decir toda la verdad. No decir toda la verdad. Claro, porque alguna gente se queda callada, ¿no? Cuando le preguntas algo y, pues, si no contesta, siente que no están mintiendo del todo. Sí. ¿Sí? Muy bien, Yarko. ¿Quién es tu elenco? Pues, bueno, el elenco es un súper elenco. Es Lucía Cortés, es José Galindo, Pepe Galindo. Ajá. Entonces, ellos dos son dos actores, de los mejores actores que tenemos en Jalisco. Sí. Con más de 25 años en el escenario. Y también tenemos a Alex Morán, que es otro gran actor, que el año pasado fue el mejor actor de la muestra estatal. Y tenemos también a una chica muy talentosa que se llama Aleja Preciado. Este son, como lo marca tal cual el autor, es cómo vemos las relaciones personales desde los diferentes enfoques de diferentes generaciones. Excelente. Los casi 50, los 30 y los 20. Muy bien. Pues, bueno, ahí hay un rango amplio también para identificarse, ¿no? Sí. Para recordar o también para proyectar. Jerko, estrenan este fin de semana, bueno, de manera oficial, en el Vivian Blumenthal. Así es. Estrenamos este viernes a las 8 de la noche. Estaremos todo el mes de junio, viernes y sábado a las 8 y el domingo a las 6 de la tarde. Muy bien. Para que no pierdan la oportunidad de disfrutar de Choques, viernes, sábado y domingo. Entonces, bueno, es una breve temporada, pero para que... Pero con muchas funciones, ¿no? Está emocionante, ¿no? Sí, eso está padre. Tener todo el fin. Está padrísimo. Felicidades y éxito este fin de semana. Ya estaremos disfrutando de la propuesta. Gracias, Paloma. Gracias. Vamos con Adrián Paña, que tiene más información. Gracias, Paloma. Vamos a cambiar de expresión para continuar con información, como bien lo comentas. Y estos son los detalles de lo ocurrido en la Feria Internacional de la Música Finpro 2017, que este pasado fin de semana llegó a su fin en nuestra ciudad. El proyecto Alquimia presentó un espacio formativo y de networking para las industrias creativas desde la experiencia de Sicario Música, encabezado por Hugo Díaz, alias El Calacas, quien dio consejos prácticos y tips para sobrevivir en las industrias de la música. Hugo compartió que este proyecto comenzó con una pequeña fábrica de diseño de playeras. Ese pequeño paso nos llevó, me llevó a posicionarme dentro del mundo de la moda y dentro del mundo del entretenimiento, conociendo músicos, conociendo un montón de gente más, lo cual se convertiría o ilusionaría en un proyecto más adelante que fundé con mis amigos y socios que en ese entonces me ayudaban en las cajuelas de su coche a vender mis playeras y a distribuirlas en diferentes universidades. Hugo contó que su primera tienda fue en un espacio de 50 metros ubicado en la Colonia Polanco, en Ciudad de México. Fue una primera boutique en donde vendíamos playeras, discos, bicicletas, libros, hasta en algún 14 de febrero vendimos canaritos y pericos, o sea, vendíamos prácticamente cualquier cosa que nos gustaba o nos parecía cool en ese entonces, pero más allá de ser una tienda de ropa en la que la gente fuera a comprar nuestros productos, se convirtió como este hub o con este espacio en el que diferentes propuestas creativas se empezaron a juntar, diferentes gentes nos empezamos a conectar y se generó una escena que tenía que ver con música, con música electrónica, con fiestas, con moda, con artes y con un montón de cosas que evolucionaría hacia muchos lados en el grupo, como ahorita les voy a platicar. Díaz agregó que como creativos están constantemente pensando, planeando qué queremos hacer y el propósito es buscar la forma en cómo sí hacer las cosas y no dejar el proyecto a la mitad. A nosotros, o por lo menos a mí, lo que más me ha funcionado es empezar por algo, por lo más pequeño que sea, ¿no? Tengo esta idea y hace el primer paso para que eso se convierta en realidad. En mi caso fue el tema de las playeras, tenía claro que quería hacerme de un lugar, quería hacerme de un espacio en la industria de la música porque me apasionaba muchísimo la música. Estas son imágenes de Armando Peña, para Elementos Claudia Padilla. Músicos, cantantes y representantes artísticos se unieron para hablar de los negocios en el mundo de la música. Una manera dinámica y productiva de interactuar son los Speed Meetings. Estos fueron parte de Finpro. Su característica es la rapidez con la que los músicos, productores, representantes, programadores y cualquier involucrado en el negocio de la música debe presentar su proyecto para así crear contactos profesionales. Desde Panamá, asistió el músico Enrique Domínguez, quien aseguró que esta plataforma les permite expandir sus fronteras, en este caso hacia Alemania, nación invitada a la edición de este año. Aquí hay gente afín a gustos de festivales, gustos musicales, de todo tipo de cosas del mundo del entretenimiento que nos permite a nosotros facilitar ese puente de conexión. Al encontrar personas afín a los intereses artísticos y profesionales en la industria del entretenimiento, facilita la vinculación para la internacionalización de bandas y solistas. Hablaron Tille Lamboglia, integrante de La Célula, y Javier Solís. Hemos estado radicados aquí en México ya dos años y queremos llevar, como él dijo, tenemos que llevar a Panamá a otros horizontes y ahora que somos nos consideramos parte de Guadalajara también, llevar parte de un pedacito de aquí de Guadalajara a todos los horizontes que se puede, Estados Unidos, Europa, Alemania en este caso, que es lo que está pasando el día de hoy. Entonces esa es nuestra meta principal. Me encanta esta unión de gente de la música y aquí en Guadalajara, ¿no? Primera vez y contento porque se están haciendo muchos networking y muchos talleres, ¿no? Bastante entretenidos. El representante artístico Marcelo Lara y el vocalista de Eduardo Bandola, Eduardo Prado, coincidieron en lo fundamental de encuentros como este para las bandas independientes nuevas y las que están creciendo. Que sepan, pues, que tienen estas posibilidades de crecer. En este caso tenemos esta reunión con programadores de Alemania y mañana es nacional y pasado es Sudamérica. Entonces esas oportunidades creo que las tienen que aprovechar las bandas y cada vez prepararse para llegar con mejor material y con cosas que ellos están buscando, ¿no? Creo que es algo fundamental. Que ahora en ese campo y ese espectro que realmente la industria comercial no ofrece. Entonces digamos aquí uno puede reunirse, por ejemplo, el día de hoy estamos sentados con gente de Alemania que programa música electrónica independiente, rock independiente, estrategias digitales independientes y nuevas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de reunirme con Julian Lou, que él trabaja con iTunes, pero en Europa y está creando estrategias digitales. Y le pudimos mostrar nuestra propuesta de serie web con el cual también financiamos y también promocionamos nuestra música. Entonces digamos el intercambio de trabajo que hemos tenido el día de hoy ha sido increíble. Nos esperan dos días de muy fuerte trabajo. Con información de Ana Espinosa, Adrián Peña, Elementos. Presentaron historia de una chilena creadora de Mundo y Canciones, Violeta Parra. Con esto nos vamos a la pausa, pero ya regresamos con más a Elementos. Violeta del Carmen Parra Sandoval fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena considerada una de las principales folcloristas en América y gran divulgadora de la música popular de su país. Juan Pablo González, director de musicología del Instituto de Música de Chile, detalló. Entonces es desde la escucha social desde donde debemos intentar comprender la obra de Violeta si queremos ser fieles a sus intenciones como artista. Esa escucha tiene un recorrido propio que se prolonga hasta el presente con la labor que desarrolla su fundación, editando grabaciones inéditas y con la infinidad de músicos que versionan su obra. El centenario de Violeta se ha convertido en un sentido moral por los músicos chilenos, en todo el labor artístico y personal por el que se ha conformado la música de Violeta en la escucha de las personas. Lo que en su centenario ha sido sentido casi como un deber moral por los músicos chilenos. Toda esta labor artística e institucional ha ido completando y conformando la escucha de las personas que ella eligió como fin último de su labor. En una revisión que Juan realizó, algunos de los álbums de Parra comentó que estos han contribuido a la vida creativa y de identidad cultural chilena. Entre sus obras destacó Recordando al Chile. Son grabaciones realizadas en Francia a comienzos de los años 60 y que también tienen doble título, como vamos a ver. El disco de la serie estelar de EMI fue grabado, digamos las canciones las hizo allá, las grabó en Santiago a mediados de 64 y después a mediados de 65 cuando ya retorna definitivamente a Chile. Para finalizar, Juan Pablo compartió que con el tiempo cada vez más ha crecido la industria internacional de las obras de Violeta, así como la participación de su familia en el mundo musical. Asimismo, dos de sus hijos fueron músicos consagrados, Isabel y Ángel, lo mismo que tres de sus nietos, Pita, Ángel y Javiera. Tanto hijos como nietos mantienen el apellido Parra como nombre artístico, manifestando su clara filiación artístico-familiar. Su familia extendida además formará parte de su salida al mundo, pues siempre habrá algún pariente que la acoge cuando está fuera de casa. Ella llega de la provincia, del pueblo a Santiago en 1932 con 15 años y ahí hay un familiar que la acoge. Para Elementos, Claudia Padilla. Esto es Elementos, informativo cultural de Jalisco. Usted nos sintoniza a través de la señal de C7 Jalisco, gracias por su preferencia. Y en este momento vamos a hacer un enlace telefónico con Adriana Hernández, quien es subdirectora de Culturas Indígenas de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Adriana, qué gusto saludarte, gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, Adriana, nos vas a platicar de esta primera edición, primer concurso nacional de composición 2017, Tradiciones Musicales Propuestas Indígenas. Entonces, háblanos de esta convocatoria. ¿En qué consiste? Mira, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, está lanzando este primer concurso con la intención de que participen los jóvenes indígenas de nuestro país, músicos. La idea, la propuesta es que salgan llegar dos composiciones inéditas. La Dirección ha estado trabajando desde hace muchos años y, bueno, particularmente desde el 2010 para acá, con un encuentro de jóvenes músicos indígenas. Y, bueno, justamente la convocatoria surge de esta propuesta, con la idea de convocarlos, invitarlos y que continúe la creación y la composición. Claro, incentivar, ¿no?, a la composición. Leía que las canciones o las piezas se pueden presentar de manera colectiva e individual y que también se propone que estén en lengua materna. Sí, es uno de los requisitos. El proyecto está convocando a jóvenes músicos de origen indígena que cantan en su lengua materna, que componen, que tienen propuestas musicales actuales, contemporáneas, que trabajan también con su patrimonio musical. Para ellos va dirigido y, bueno, pues aquí las piezas tienen que venir en lengua materna y acompañadas también no solo de la grabación, sino también de la letra. Para consultar todos los requisitos de la convocatoria, ¿será en su sitio de internet? Exactamente. www.hob.mx.cultura También en la página de Culturas Populares, nosotros en el Facebook de Culturas Populares y en el Facebook también de Tradición y Nueva Sola. Excelente. Adriana, ¿cuál es el periodo en que pueden recibir las piezas? Digamos, el periodo de la convocatoria y ¿cuándo podremos conocer los trabajos seleccionados? Mira, la convocatoria se abrió el pasado 21 de mayo. El día 7 de julio es el último día para recibir las propuestas. Para el mes de agosto se hace ya una preselección, digamos, de los trabajos. Es muy importante pues esta fecha porque a partir de la convocatoria y la participación estamos organizando 15 conciertos en diferentes estados en donde podemos invitar a participar principalmente a los grupos que han sido parte de esta convocatoria. y para el mes de octubre se estaría haciendo la premiación en el marco del Encuentro Nacional de Tradición. Claro. Pues ojalá y tengamos la oportunidad de que visiten el Estado de Jalisco para conocer a estos compositores y estas piezas en relación a este concurso nacional de composición. Felicidades por la convocatoria y bueno, cualquier detalle que quieran compartir con nosotros estamos a sus órdenes. Gracias, Adriana Hernández. Gracias a ustedes por el espacio. Los invitamos también a que participen. Muchas gracias. Continuamos con más en Elementos. Después de siete años de vivir en el extranjero, el cineasta mexicano Joaquín del Paso, cuyos estudios los realizó en la Escuela Nacional de Cine de Polonia, al regresar a su país, curiosamente se topó con la locación que lo inspiraría a realizar el guión de su película, Maquinaria Panamericana. Era una empresa de maquinaria pesada, en frente del aeropuerto. Me enteré que esa empresa la iban a demoler en unos meses para construir un centro comercial y adentro de ese espacio había un montón de personas trabajando que llevaban muchos años en esa empresa y que estaban muy preocupados por la situación, o sea, por saber si iban a conservar su empleo cuando se mudaran a otra locación, por saber si iban a tener jubilación algunos. Entonces ese aire como también de nostalgia, de abandonar un lugar en el que habían trabajado tanto tiempo, eso empezó a crear algo, no sé, dentro de mí. La historia parte de un grupo de trabajadores que deciden encerrarse para intentar salvar su empleo. Sin mayor pretensión, más que la de contar una realidad de forma divertida, este filme ya ha recorrido cerca de 60 festivales alrededor del mundo con buenas críticas, además del premio a la mejor película en el de Guadalajara. La película definitivamente conecta mucho con el mexicano, es una película, es una sátira y creo que a los mexicanos les gustan mucho las sátiras que tienen una relación como con la realidad, con esta realidad tan tragicómica que vivimos y definitivamente hay una conexión porque es una película que yo considero que es muy mexicana, que le habla al mexicano de la clase trabajadora, el mexicano que gusta ir al cine a divertirse, ¿me entiendes? Le habla directamente porque la película habla justo sobre personas comunes y corrientes que de un día para otro pierden su empleo. Irene Ramírez Ramos es la actriz que interpreta a la secretaria de esta empresa, Soledad, un personaje muy apegado a esas secretarias mexicanas que se entregan en cuerpo y alma a su trabajo, pero que además debe lidiar con la incertidumbre del futuro de su puesto y el de sus compañeros. Me han dicho, bueno, es que me hiciste llorar o me hiciste verme reflejada, entonces eso es muy satisfactorio porque haber creado a Soledad la secretaria y con ayuda del director y de mis compañeros. Tres nominaciones, sí, a la Ariel. Sí, son dos para Joaquín de Mejor Guión y Ópera Prima y una para mí actriz, como actriz, como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué actriz revelación? Maquinaria Panamericana es una comedia muy marcada por la idiosincrasia mexicana y ya está en las salas de cine. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Es lunes y del cine vamos a pasar a nuestros bellos municipios. El día de hoy nos visitan desde Atotonilco, El Alto. Me da mucho gusto recibir a su director de cultura, Héctor Camacho. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Adrián. Un gustazo estar aquí en tu programa. Qué bueno. Atotonilco, El Alto, se caracteriza por su gente, por sus paisajes, por el tequila. Y además algo muy particular es el trazo de sus calles, ¿no? Sí, mira, pues es algo que a través de los años pues se ha estado cada vez formando un poquito más las estructuras y lo que es las calles compuestas, que es la, digamos, la tradición de Atotonilco, la fiesta de las más importantes. Y pues nuestras tradiciones, como es nuestra fundación, nuestro tequila, obviamente, también nuestra pirotecnia, como aquí tenemos un pequeño ejemplo, orgullosos de todo ello. Qué bueno. Ahora que mencionas lo de la pirotecnia, es un municipio que sobresale en su artesanía de pirotecnia, ¿no? Y justo hoy nos traes muestra, está hecho de carrizo, un castillo, los tradicionales castillos que se encienden en las fiestas de los pueblos, ¿no? Exacto, sí. Atotonilco, pues, tiene el privilegio de contar con artesanos de la pirotecnia, pues, ya reconocidos a nivel nacional. Tengo entendido que venden incluso hasta Morelos, hasta el Estado de México, que el Estado de México de por sí ya se defiende en ese aspecto, pero pues también Atotonilco lo lleva hasta por allá. Y pues aquí, por ejemplo, pues vemos una pequeña muestra de lo que las fiestas patronales o religiosas se llevan a cabo. Y, pues, muy bonitos este tipo de artesanía, hecha, como bien dices, de carrizo. Y hay algunos, pues, incluso un poquito más grandecitos que hasta llegan a tener pólvora. Ok, que se pueden encender. Exactamente. Este no se puede encender, ¿no? No, este es solo una pequeña muestra. Exacto. ¿Cuánto mide un castillo tradicional? Está ronda alrededor de los 15, 20 metros, ya dependiendo también, pues, los tipos de adornos que tenga. Y se va incendiando de abajo hacia arriba, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a veces va de línea, de línea por línea. A veces va contando algún tipo de historia. O, por ejemplo, pues, va dependiendo del tipo de festividad, pues, va representando cada uno de las deidades, de los santos o vírgenes. Además del torito, ¿no? Este es dependiendo de la región. Hay lugares donde se usa el torito, otros lugares. Sí, el Atotonilco no es mucho de los toritos. Es más lo que es el castillo. ¿Cómo es que el municipio de Atotonilco sobresale en esta artesanía, en la artesanía de pirotecnia? Que, digo, podemos decir que es un tipo de artesanía muy diferente a la de otros municipios, ¿no? Sí. ¿Cómo es que llegó a la gente a poner los ojos sobre Atotonilco en este tema? Bueno, la verdad que esto es todo gracias a, en gran parte, a los artesanos que se han llevado su oficio a otro nivel, se han preparado muchísimo. Obviamente, el correr de la voz, de que dicen, oye, pues, en Atotonilco están haciendo pirotecnia increíble. Eso, pues, ayuda muchísimo. Y la verdad, pues, nosotros estamos muy, muy orgullosos de nuestros artesanos, que en verdad, pues, ponen en alto el nombre de nuestro municipio. Y, de por sí, ya está Atotonilco en alto, lo ponen todavía, todavía más. La Puerta de los Altos. Exactamente, el Vergel de Jalisco, también conocido. Y, bueno, es una labor compleja, ¿no? Pero, pues, gracias a la creatividad de los artesanos, es lo que los ha colocado donde están ahora. ¿Cómo se trabaja la artesanía de la pirotecnia? Bueno, obviamente, como bien dices, es algo muy detallado, más también es algo peligroso. Ellos cuentan con unos, los talleres están alejados de lo que son las zonas habitacionales. Toma alrededor de, dependiendo el tipo de, bueno, de lo que se vaya a hacer, toma alrededor de una semana, o si ya es mucho lo que se va a preparar, pues, alrededor de unas dos, tres semanas lo que dura. Bueno, pues, ya me imagino, porque hay que agregar color, también la manera en la que va a explotar cada... Exactamente, de hecho, ahorita están teniendo, están haciendo, perdón, castillos que incluso van al unísono de la música. Wow. Van, 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 este... Sintramizados. Exactamente. Entonces, es otra de las grandes ventajas y adelantos que han tenido en esto de la pirotecnia, y estamos súper contentos porque el año pasado, en nuestra Feria del Vergel, se llevó a cabo el Festival de la Pirotecnia, y ahí fue donde empezaron a promocionar este arte, bueno, esta nueva faceta de lo que es la pirotecnia, la gente encantada de ver, pues, cómo al unísono de la música, pues, se iba aprendiendo. Me imagino, es todo un espectáculo. Exacto. Y qué gusto poder conocer esta cara de Atotonilco, que bueno, además ya sabemos, ¿no?, la recomendación que les hacemos aquí para viajar por nuestros municipios es partir de su plaza principal, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que Atotonilco, pues, tiene muchos, muchos lugares por conocer, que tienen tradición tanto de Jalisco como de México. Como bien dices, en la plaza principal, pues, tenemos el Templo de San Miguel, que está próximo a cumplir 400 años. Nuestro kiosco, que tiene un estilo chinesco muy, muy, muy bello, la presidencia con los murales que detallan nuestra historia. Y, pues, ya te vas subiendo un poquito más, ya vas al Parque Taretan, que viene de nuestra leyenda de fundación, el Parque Los Sabinos, el Mercado Municipal, las fábricas de tequila que tenemos por ahí cerca también, porque, gracias a Dios, pues, Atotonilco se ha permanecido como un espacio donde está todo muy cerca. Claro, me imagino. Pues, aquí la invitación para todo nuestro público a que visiten Atotonilco el Alto, sus tequileras, sus hermosas áreas verdes, y a probar también su deliciosa gastronomía, que van a tener oportunidad de conocer detalles de esto y más. A la una de la tarde, en Jalisco Radio, en Somos 125. Muchísimas gracias, Héctor Camacho, director de Cultura de Atotonilco el Alto, por haber estado con nosotros. Gracias, Adrián, por el espacio. Un saludo a toda la gente. Invitarlos, este próximo, del 8 al 15 de junio, tendremos nuestras fiestas de fundación. Es un evento bellísimo, con mucha cultura, mucho folclor, y, pues, obviamente, Atotonilco abre los brazos para recibir a toda la gente que nos gusta acompañar en este festejo. Ahí la invitación y escúchenlo a la una de la tarde en Somos 125 Jalisco Radio. Con esto nos vamos a la pausa y ya regresamos con más elementos. Gracias por su compañía en Elementos. Gracias a las personas que ya han estado en contacto con nosotros en arrobaelementosc7, Twitter, programaelementos, Facebook, arrobapalomacumplido, arrobaadriampenia. Estamos el día de hoy obsequiando cortesías para el concierto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en Palco, presentación de la producción discográfica Chaykovki el día de mañana para que participen. Y tenemos más información, Adrián. Así es, Paloma. Como sabemos, fue un fin de semana muy activo en cuestión artística y cultural, además de Finpro, que llegó a su final. También el Festival de Mayo se despidió del público Tapatío y se despidió al 3x1. El Festival de Mayo se despidió entre diversidad sonora y cultural en el Teatro de Goyado con la presentación en un solo día de tres espectáculos. Inició a partir de las 12.30 del mediodía con la presencia de la compañía XY, Circo Contemporáneo de Francia. Más tarde llegó la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección de Eivind Gullberg y con Marcus Grohe en el piano. Para cerrar con Jaramar Soto y el Cuarteto Latinoamericano, quienes presentaron Hilo Invisible con el que obtuvieron el Grammy Latino 2016. En la ceremonia de clausura, autoridades hicieron uso de la palabra para despedir la vigésima edición del Festival Cultural de Mayo. En esta tarde de domingo llegamos a la conclusión de esta especial edición del Festival Cultural de Mayo que hace tan solo una semana nos ofrecía su programación a manos llenas. Han sido emocionantes, llenos de calidad y de celebración en cada una de las disciplinas que nuevamente se han ofrecido a todos los asistentes. Sin dudas, nuevamente, como desde 1998, nos llevamos un muy buen sabor de boca. Agradecemos en esta ocasión de manera puntual la presencia de Francia, de Polonia y Noruega que con tan distinguidos representantes nos permiten seguir resaltando el carácter internacional de este festival. Un festival de los tapatíos, de los jaliscienses que fieles a su carácter hospitalario lo han hecho un festival de brazos abiertos. Hemos compartido un mes de una programación variada con muchas propuestas diferentes en el ámbito de la danza, de la música, de la música electrónica, la música clásica, la danza teatro. Ayer y hoy hemos tenido un lindo espectáculo de circo contemporáneo. Fue realmente un mes lleno de sorpresas, un mes que abre horizontes artísticos. Gracias a la invitación y a la cortesía del director, ya estamos planeando eventos para el año que viene. No les puedo decir mucho más, pero van a ser cosas grandes. Y estamos encantados que podamos estar acá junto con el Festival Cultural de Mayo. También lo que para nosotros es importante es que Polonia en el año 2018 celebra dos aniversarios muy importantes. Primero es el aniversario de la recuperación de los 100 años de la libertad de Polonia. Y la segunda, que para nosotros todos debería ser importante, son los 90 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Polonia y México. Señoras y señores, como embajadora de Noruega ante los Estados Unidos mexicanos, me complace muchísimo dar pie a la clausura de este Festival Cultural de Mayo. Y qué mejor forma que presentando al director de orquesta noruego, señor Eivind Gülberg Jensen, quien el día de hoy dirigirá a la Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco. Interpreterá una bellísima pieza de Eduard Grieg, compositor y artista noruego, que es sinónimo inseparable de la identidad y la herencia cultural noruega. El Festival Cultural de Mayo se consolida como un sinónimo de excelencia en sus propuestas artísticas, con precios accesibles para el público en general. En esta edición del festival se presentaron 40 actividades gratuitas de 50 actividades en total. Dieciocho de ellas en este emblemático teatro de Goyado, así como templos, parques, plazas, explanadas del Centro Histórico y la calle San Juan. El Festival de Mayo es ahora uno de los festivales multidisciplinarios más antiguos del país, con la feliz marca de la continuidad. Lo anterior nos da la pauta para afianzar un nombre en el que se ha trabajado durante décadas, durante dos décadas, en abono al importante calendario cultural que ya sucede durante todo el año en esta maravillosa ciudad de Guadalajara. La expectativa se cumplió. Cerca de 70 mil personas acudieron a las 54 actividades programadas en la edición 20 del Festival Cultural de Mayo, que se ha realizado en Guadalajara sin interrupciones desde 1997. En esta ocasión fueron alrededor de 18 sedes, la Plaza de la Liberación, la Plaza Fundadores, el Parque San Jacinto, la Estación Juárez del Tren Ligero, Punto Sao Paulo, iglesias, mercados y colonias. Con una programación diversa para todos los públicos, música, teatro, danza, artes plásticas y activación callejera para todas las edades, casi todas gratuitas. Francia, Holanda, México, Noruega, Quebec, Reino Unido y Suecia fueron los países invitados para esta fiesta. 244 artistas internacionales en total visitaron Guadalajara. Se espera que para la edición 21 de este festival haya una presencia aún más fuerte de Francia y también se buscará integrar más sedes. Apostando a la continuidad de los proyectos culturales, en 20 años el Festival Cultural de Mayo es el tercer festival multidisciplinario más importante de México, honrosamente hecho en Jalisco. Elementos. Pues así concluyó el Festival de Mayo, como ya lo escuchábamos, uno de los festivales multidisciplinarios más importantes de nuestro país, con 20 años de historia y que aquí en Elementos les estuvimos presentando parte de su desarrollo, de su edición 2017, que nos trajo muchas sorpresas y como siempre, eventos de mucha calidad de diferentes países. Y ya estaremos esperando la edición número 21, que como prometen, habrá mucha presencia de Francia y ya veremos con qué espectáculos nos sorprenden en el 2018 para celebrar el 21 aniversario del Festival de Mayo, que como ya lo sabemos, pues ya es parte de la tradición de los zapatíos, ¿no? Sin duda, siempre genera gran expectativa. Además, este fin de semana, bueno, concluyó la FIM, como escuchamos, concluyó la temporada de National Pass Time y por fin fui a verla. Quiero extender una felicitación a todos mis amigos y compañeros de este musical extraordinario trabajo, muchas felicidades. Y bueno, estamos apenas arrancando esta semana, vamos a tener mucha información para compartir con ustedes, porque la cultura no para aquí en nuestro estado. Así es, bueno, un saludo también para todo el elenco y el equipo de National Pass Time. Y aparte de esto, pues también sabemos que ganaron las chivas, ¿no? Y para los chiva hermanos, el día de mañana tendremos información, porque hoy en muchos lugares se mezcló la afición, la fiesta y el deporte con la gastronomía y sabemos que, bueno, pues fue motivo para que en muchos lugares se regalaran, por ejemplo, tacos, tortas, hubo mucho para todos los aficionados a las chivas. Entonces, a ver, Adri. Pues yo soy Atlético San Pancho. ¡Ay, Dios mío! Yo le voy al Atlético San Pancho. Mañana tendremos esta información y, bueno, un adelantito también de lo que habrá en elementos. Lili Rojas, para hablarnos de la cartelera del Teatro Jaime Torres Bodet. Burama Dendé, que se estará presentando en este mismo espacio. La compañía Ají y Maíz presentan Odisea en los miércoles de teatro en relación a los... y hablaremos de los 50 años de 100 años de soledad. Así es, esto y mucho más el día de mañana en elementos para que no se lo pierdan. Como ya saben, la información más relevante en lo que acontece a la cultura y al arte en nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Y, por supuesto, alrededor del mundo, con muchas pláticas muy interesantes, como siempre, ¿no? Así es. Y ya pueden seguir participando, perdón, esta tarde por los boletos para el concierto de mañana de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con su producción discográfica en palco. Les recuerdo en nuestras redes, arrobaelementosc7twitter, programaelementosfacebook. Con eso concluimos por el día de hoy. Saludos a quienes nos ven en la retransmisión por la noche a las 21 horas. Y también a quienes nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, C7 Cultura, y pueden encontrar todos nuestros programas anteriores. ¡Nos vamos! Paloma cumplida. Adrián Peña. ¡Gracias! ¡Gracias!